hola 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 como como estado y amigos hoy les quiero mostrar los huevos de todas estas gallinitas acabamos de llegar acá bueno acaban de llegar acá los huevos de todas las gallinitas que están viendo ahí ahorita vamos a desempacar de las bolsas que hemos traído cada fin de semana llegan los huevos acá de todas esas gallinitas que ustedes están viendo ustedes saben que esas gallinitas eran los que estaban en el campo los que estaban en el techo e incluso este ahí está la negrita esa gallina negra pues es la hermana de la gallina de arriba de huevos verdes no sé si muchos la recuerdan o no otros tal vez no lo recuerdan pero para las personas que no lo recuerdan esas gallinitas formaron parte de gallinas en casa aquí en nuestra casa en el techo y pues esa gallinita que ustedes también de la plomita pues es del campo no también en el campo de gallinas en casa pues como están viendo este ya ahí se está alimentando a las gallinas y todo eso no la alimentación es maíz a base de desperdicio el trío entre otras cosas que ya le voy a explicar cuando vamos desempacando los huevos y ya quieren ver cómo sacamos los huevos los amigos siendo así siendo nada más pues continuemos con el vídeo hola 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 como están amigos hoy estamos aquí como han podido ver el vídeo inicial donde muestro las gallinas pues esas mismas gallinas son los que estaban poniendo estos huevos que próximamente o a continuación vamos a proceder a sacarlo acá no acá tenemos huevo ya no este estamos trayendo desde allá así ustedes ven así en papelito es para que no se rompa no ya que en el transcurso este en el viaje en el traslado desde allá donde están las gallinas es un poco lejos y pues por eso son estos no este es lo más fácil para poder no para poder trasladarlo sin que se rompa ahorita vamos a proceder a ver para las personas antiguas de este canal ustedes saben no se recuerdan que le habíamos enviado una gallinita negra es porque se comía los huevos allá y como están viendo acá ya tenemos esos huevos de esa gallina es color verde creo que era por el espacio acá como estaba en una jaula puede ser por el estrés y todo esto comió sus huevos pero allá normalmente han estado poniendo como están visualizando acá ahora vamos a proceder vamos a ver cuántos huevos tenemos allá vamos a sacar primero todo todo de la bolsita vamos a sacar todos los huevos y se nos ha roto un huevo y pues amigos como han visto se acaba de romper un huevo pero es el huevo uno de los huevos que recién nuestra gallina acaba de romper postura se puede notar no ustedes saben los que crían gallinas ya saben que cuando una gallina rompe postura este los primeros huevos o el primer huevo es con sangre no pues acá están acá está esta es la gallina y justo se ha roto esto ahora vamos a seguir sacando acá tenemos todos sus huevos si se dan cuenta de las gallinas criollas el huevo es no es tan pequeño ni es muy grande es un huevo aproximadamente tamaño normal ya que hay algunas gallinitas que son las criollas normales son las criollas normales estos huevos son pequeñitos en cambio de las criollas mejoradas son todos todos estos huevos que ustedes están viendo son de gallinas criollas mejoradas y de las ponedoras no se recuerdan que también las ponedoras están allá las ponedoras entre varias criollas no acá tenemos otro hueito ya con esto vamos cuatro más el que está ya cinco no ahora vamos a seguir a ver si conseguimos huevo de las ponedoras estos son todo de criollas no se dan cuenta de las gallinas ponedoras sus huevos son más negros ustedes bien saben acá tenemos otro huevo de color verde un hueito de color verde ves es misma tonalidad en cambio estos son de criollas no vamos a ver si esto este es vamos a ver cuántos huevos más nos quedan esto ya está para la azura acá tenemos uno ya no hay acá hay otro tenemos quedan todavía dos huevos más por abrir y vamos a ver si en estos dos huevitos que hay encontramos de la gallina de raza ponedora no es muy fácil distinguir este los huevos de una gallina de raza ponedora ya que sus huevos son oscuros son color cafés oscuros estos son los claritos y los criollos se pueden usarnos son de diferentes tonalidades incluso de los paripollos son más blancos son más claros que esto ustedes están viendo estos colores de los paripollos son mucho más claros ya anteriormente lo habíamos visto todos estos papeles vamos a proceder a botar lo que en la misma bolsa que hemos traído estas gallinitas que ustedes han visto al iniciar el vídeo pues amigos esas gallinitas están siendo alimentadas con cebada maíz y de vez en cuando le damos engorde un poco de engorde en desperdicio con desperdicio ya saben no me refiero a las verduras al arroz también al pan entre otras muchas cosas que sobre en la cocina siempre en vez de botarlo las gallinitas se comen y para que coman eso amigos desde pequeños se les enseña se les enseña a alimentarse de los desperdicios ustedes saben que acá en el techo tenemos unos 10 pollitos de diferentes razas franceses criollos y pues ya ellos ya les estamos enseñando a comer no de todo bueno por el momento ya le hemos dado comer pan y ustedes saben que el pan ha sido no estaba bien y pues amigos acá está un huevo claro así más o menos son de los paripollos no por este huevito ha llegado un poco roto y como les dije que los huevos esto más que todo esto en el transcurso del viaje seguro se ha roto pero esto es así 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 es el huevo el color de paripollo pero son más grandes la diferencia es que las gallinas de raza paripollo es más grande por este huevo ha llegado este rotito así que le vamos a poner acá a un costado pero este esto justamente lo que hago con el papel es para que no todos los huevos lleguen rotos a veces estén el transcurso del viaje huecos el carros a veces se pueden mover mucho bien se pueden romper los huevitos y esto es lo que protege no y pues amigos acá tenemos otro huevito más no es ninguna de las gallinas ponedoras las gallinas ponedoras por el momento están descansando en su postura de huevo pero cuántos hemos conseguido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve huevos con el que ha roto postura cada semana este o sea traemos huevo de allá la mitad traemos la mitad de lo que ponen las gallinas traemos y la mitad se consume ya no pues así es así es y también allá no ya se vamos a llevar algunos gallos que están acá pues amigos este siempre es bueno no siempre es bueno tener gallinitas como siempre menciono en todos los vídeos se dan cuenta ya nos estamos ahorrando en comprar huevos huevos más nutritivos huevos producidos en tu propia casa en tu propio lugar donde crías tus gallinitas incluso son huevos este huevos que si lo podrías vender no si tienes entre 10 a 15 20 gallinas ya podrías vender incluso a sus familiares a las personas más cercanas no y pues amigos un poquito de beneficio ya sea no y también este y también si querías entre 10 5 no es mucho el gasto no así que amigos ya saben anímense a criar gallinas en casa pues suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo y no olviden apoyarnos con un anuncio chau chau